Un pisquito de matemáticas, octava temporada. Bueno, hoy vengo a contarles un pisquito que probablemente no se espera, y como muchos puede que hayan adivinado, voy a hablarles un poquito de probabilidades. Pero claro, yo quería hacer un pisquito, no sé, yo quería hacer algo diferente, algo que nunca se ha visto en un pisquito. Quería hacer algo que a todos nos hiciera ilusión. Algunos profesores que llegáramos bien, ¡qué bien! ¡Qué alegría estar en este pisquito! Yo pensando, ¿qué podría hacer? ¿Qué hay tan bueno? Y después, claro, ya está. ¿Qué hay que nos guste más que un examen? ¡Claro! Es que podrían estar fuera, tomando el sol, y es que estamos aquí haciendo un examen, es que por Dios, es que ya lo veo en sus caras. ¡Qué felicidad, eh! Algunos todavía están en shock, pero... Bueno, si alguien quiere huir, que sepan que son totalmente libres de hacerlo. No sé quién querría, porque... ¿quién querría irse, no? Pero yo solo digo que yo como física me quedaría y aceptaría el reto. Ahí lo dejo, ahí ustedes, ¿no? Pero bueno, vamos a ello, entonces. El examen dice lo siguiente. Es un ejercicio que nos propone que tracemos aleatoriamente una cuerda dentro de un círculo. Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que su longitud sea mayor que la del lado del triángulo equilátero circunscrito? En cristiano. Bueno, tenemos una circunferencia, trazamos aleatoriamente una recta, sabemos que la cuerda va a ser justo el segmento interior a la circunferencia, y nos preguntamos cuándo esta longitud va a ser mayor que la de este lado del triángulo equilátero. ¿Vale? Perfecto, todo claro. Entonces, bueno, yo les propongo la siguiente manera de resolverlo. Bueno, pues sabemos que la cuerda va a venir determinada por dos puntos, ¿no? Claro, si yo fijo uno, el otro, podemos elegirlo libremente, sigue siendo aleatoria nuestra lección, ¿no? Entonces, vamos a fijar uno. Pero es que además, si se fija en claro, la circunferencia, o sea, si yo muevo ese punto, sigue siendo simétrica. Entonces, todas las soluciones que obtengamos de probabilidades van a ser siempre las mismas, pues ya está. Basta con resolver el problema para esta lección y ya lo tendríamos. Bueno, pues nada, dibujamos nuestro triángulo equilátero para que nos ayude. Y lo primero de todo, vamos a hacer aquí puntillosos, ¿no? Me podrían decir, Patricia, ella recta tangente, ¿qué hacemos con ella? Digo, bueno, como el profesor no ha sido muy explícito, pues le ponemos probabilidad cero, nos quitamos el problema y ya está. Entonces, nada, pintamos de rojo, pues justo las cuerdas que coinciden con los lados del triángulo equilátero y empezamos a dibujar, a dibujar, a dibujar aleatoriamente. Y obtenemos lo siguiente, fíjense, las cuerdas de azul son las que tienen longitud mayor, mientras que las cuerdas de amarillo son las que tienen longitud menor. Entonces, si se fijan, justamente, todas las de longitud mayor caen en esta área, que va a venir caracterizada por el ángulo del triángulo equilátero. Pero es más, o sea, les recuerdo que la probabilidad para un suceso cualquiera la calculábamos como el número de casos favorables entre el número de casos totales, ¿vale? Entonces, los casos favorables vendrán caracterizados por este ángulo y los casos totales, pues el ángulo total que podremos recorrer al trazar nuestras cuerdas. Pues así, ya está. Probabilidad un tercio, hemos rezado el problema. Pues nada, vámonos, vámonos para casa. Pero claro, eso lo pienso yo como física, ¿no? Está resuelto, todo perfecto, no me puedo haber equivocado, o sea, todo... Pero como matemáticas, digo, uff... Ustedes se fían de mí, eso es para empezar, ¿no? Pero aparte, y habrá un planteamiento mejor, habrá una solución mejor, o sea, no la solución es esta, pero habrá una manera mejor de resolverlo. Entonces, venga, vamos, esto es un pijito de matemáticas, vamos a hacer gala de la rigurosidad matemática y vamos a buscar otra alternativa. Entonces, yo les propongo, por ejemplo, lo siguiente. Antes fijábamos un punto, ¿no? Pero, ¿y si fijamos una dirección? Es decir, fijamos una dirección en la que vamos a trazar estas cuerdas y, como pueden ver, yo las trazo, pero sigue siendo aleatorio porque no he fijado otro punto, ¿no? O sea, he fijado la dirección, pero no un punto. Perfecto. Entonces, ahora, si lo piensan un poquito, justamente habrá dos cuerdas que midan exactamente lo mismo que el lado de un triángulo equilátero circunscrito. Y se los voy a enseñar. Fíjense, este sería uno de esos triángulos y, como ven, la base es justo paralela a esta dirección, ¿no? Perfecto, ya tenemos una. Bueno, pues si dibujamos, si reflejamos el triángulo, tendríamos la otra. Genial. Y ahora sí, ya tenemos un criterio para ver cuáles son mayores en longitud y cuáles son menores. Y, bueno, les recuerdo el código de color, azules mayores, amarillos menores. Y ahora sí, de nuevo tenemos una área de casos favorables. Pero claro, antes usábamos ángulos. ¿Cómo podríamos caracterizarlo ahora? Pues se me ocurre lo siguiente. Si se fijan, justamente si cogemos el diámetro perpendicular a esta dirección, tenemos que, pues esas cuerdas van barriéndolo, o sea, todas las cuerdas que podemos trazar van a ir rebarriendo. De manera que todas las cuerdas que podemos dibujar vienen caracterizadas por el diámetro 2R. Pero es que en particular se cumple que para un triángulo equilátero justo esta distancia es la mitad de radio. Y si no, háganlo en casa, háganlo en casa. Les animo. Bueno, pues ya está, ¿no? Nuestros casos favorables van a venir dados por dos veces de radio. Y nuestros casos totales, perdón, nuestros casos favorables van a venir dados por dos veces esta cantidad. Y nuestros casos totales van a venir dados por dos veces de radio. Y ya está. Aquí tenemos la confirmación de nuestra probabilidad de un tercio y nos podemos ir a casa, ¿no? Veo así un poco caras largas. No, no entiendo muy bien. ¡Ay, Dios! Un medio. ¡Ay, no puede ser! Yo no me he equivocado, ¿no? O sea, ustedes no me han dicho nada. Digo yo que alguien se hubiera levantado y dicho ¡Ey, qué está pasando! No, no. No, no puede ser, no puede ser. Estaba todo bien. No sé, no sé. A ver, vayamos a pensar, vayamos a pensar. ¿Qué ha podido pasar? Esperen, esperen, esperen. Calma. Calma, porque ya sí, repasando muy rápidamente en mi cabeza, me he dado cuenta de que efectivamente no sabemos qué estamos haciendo, no sabemos qué está pasando. Pero claro, pensando, pensando en el primer razonamiento, digo, oye, recuerdan, ¿no? Este dibujo. Elegir aleatoriamente una cuerda, si lo piensan, es lo mismo que si elegimos aleatoriamente su punto medio, ¿no? Están de acuerdo conmigo. De manera que elijo uno, elijo otro, elijo otro. Y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, he mantenido el código de color. El negro es porque coincide justo con el centro de la circunferencia. Y bueno, pues nos olvidamos de las cuerdas, nos quedamos con el punto medio de estas. Claro, si se fijan, aparece este patrón tan bonito de aquí, de circunferencia. Y si se fijan, si yo roto ahora este triángulo equilátero, voy obteniendo distintos puntos medios para distintas cuerdas, ¿no? Y así, pues, vemos que vamos obteniendo este patrón aleatorio. Pero, si se fijan aún más, fíjense, fíjense, los círculos rojos, los puntos rojos, son justos los puntos medios de los lados de los triángulos equiláteros. Y si se fijan, caen justo en la circunferencia inscrita al triángulo, a todos esos triángulos equiláteros. Y lo que es más, todos los puntos medios de todas las cuerdas mayores, de longitud mayor, caen dentro de esa circunferencia. Luego ya está, ya lo tenemos, ya podemos caracterizar nuestros casos favorables, como el área de este círculo, y los casos totales como el área del círculo total. Y así, ahora sí, no tenemos ni idea de cuál es nuestra solución. Es que no sabemos, no sabemos qué ha pasado aquí. O sea, un tercio, un medio, un cuarto, alguien me puede decir cuál de las tres soluciones es la correcta, que de verdad, es que esto nos pasa por ir de tiquismiqui. Si hubiéramos sido más listos, y hubiéramos hecho casa mi intuición física, por lo menos estaríamos fuera contentos tomando el sol, aunque hubiéramos suspendido, pero, o no, nunca se sabe. Bueno, todos sabemos que esto no es un examen. La cosa es que si lo hubiera sido, hubiéramos aprobado, no importa, la respuesta que hubiéramos puesto. Y la cosa es, ustedes dirán, pero ¿y eso cómo es posible? Bueno, resulta que el que se ha equivocado no hemos sido nosotros, sino que ha sido el profesor. Porque sí, los profesores también se equivocan. Y bueno, pero exactamente por qué, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando dice que trazamos aleatoriamente una cuerda, el método por el que generamos nuestra variable aleatoria no está bien definido. Eso que significa que en cada caso hemos generado una variable aleatoria distinta, un ángulo, un segmento, un área, y eso ha dado lugar a distribuciones de probabilidades diferentes, con lo cual, ya está, ya tenemos el problema, está muy mal definido. Así que, como saben, bueno, esto se conoce como paradoja de Bertrand, y recuerden siempre que la precisión es muy importante. Muchas gracias.